Música Cuando tú empiezas a entender la palabra y los consejos de un sabio te vas a dar cuenta que donde estás hoy en cualquier área emocional, económica, de perspectivas, de trabajo estás en un lugar quizás limitado que no es el propósito de Dios ni como Dios te diseñó una cosa es que tú seas alguien que examina pero otro es el que examines y camines porque cuando tú examinas puedes quedar examinando un negocio, un paso, una posibilidad por el resto de tu vida y nunca vas a dar los pasos así que de qué sirve que eres un gran examinador de las cosas pero nunca avanzas es muy importante entender que no puedes tomar decisiones por emoción si tú no has aprendido la palabra ni la lees ni siquiera has tenido una vez en tu vida de leer toda la Biblia entonces estás sujeto a vivir de ingenuo, de simplón y que aparentando conocer a Dios caigas en la trampa del enemigo todos los días de tu vida hasta que mueras y entonces tu fe se afecta, entonces tú dices y dónde está el Dios que me hablaron hoy delante de Dios no puedes jugar porque tu eternidad está ahí tú has creído en el Señor, tú has declarado tu fe en Jesús pero hoy día estás pasando necesidades, dolor, angustia, estás con temores tú crees que cambiando presidentes cada día o cambiando el jefe de tu oficina o cambiando esposo o esposa se arreglarán las cosas, no porque dentro de ti está la falencia de las cosas que ignoras dentro de ti como está en la palabra está la ignorancia pero el que sabe dormir en paz con su familia el que tiene la certeza de que camina con Dios que sabe que han nacido para la extensión del reino para prepararse ya sea en el matrimonio, en los estudios donde quiera que Dios te ponga es un tiempo de preparación para servirlo a Él para que tu carácter, tu motivación, tu fe en la palabra sean establecidos entonces eres un hombre y una mujer llena de sabiduría lleno de sabiduría para hacer las cosas conforme a Dios